El Día del Ambiente lo hemos adelantado un día para poder compartir y socializar esto a la comunidad. Realmente para nosotros es un tema muy importante, es un día muy importante porque no estamos hablando de un día cualquiera. Es un día en el cual festejamos la conservación, la protección del medio ambiente. Ustedes saben que si no tenemos un medio adecuado, un medio limpio, un medio tranquilo, pues los afectados seríamos todos los seres vivos. Entonces realmente esta Casa Abierta ha sido para poder exponer las actividades que está realizando la Alcaldía Municipal del Cantón Esmeraldas con el apoyo obviamente de las universidades, de las instituciones que nos acompañaron el día de hoy. Doy un agradecimiento a la Universidad Luis Vargas Torres, a la Universidad Católica. También doy un agradecimiento a las empresas de G-Power, Servitec, de Provida que nos han ido acompañando en este Día de la Casa Abierta. También cómo no agradecer a los compañeros en la institución, Dirección de Higiene, Dirección de Obras Públicas, Parques y Jardines, Dirección de Riesgos y así también al Cuerpo de Bomberos. Les agradezco mucho por acompañarnos aquí en esta Casa Abierta y poder exponer la importancia del medio ambiente, que como ustedes saben no solo se enfoca en un tema sino que el medio ambiente abarca todo. Nosotros entramos en todo el tema de cuidado y preservación del medio ambiente. Ingeniera, usted como encargada del Departamento de Medio Ambiente Municipal, ¿cómo se llevan a cabo los trabajos en este momento? En este momento estamos trabajando también en implementar nuevas ordenanzas, en reformar las ordenanzas que tenemos, que ya poco a poco las vamos a ir socializando. Pero sin embargo estamos regulando y controlando las actividades mineras, tanto para el sector artesanal como para pequeña minería. Estamos controlando lo que es la contaminación acústica con los operativos de control de ruido, que ustedes ya muy bien lo conocen, los fines de semana. Estamos verificando un trabajo articulado con la Policía Nacional y Comisaría Municipal. Estamos atendiendo lo que son las denuncias acá en el Cantón. Ustedes saben las infinidades de denuncias por el tema de contaminación de ríos, contaminación de calidad de aire, de nuestro suelo. Entonces estamos trabajando también para poder atender ese sinfín de denuncias que tenemos acá. Estamos buscando también una acreditación extra para poder nosotros controlar y regular un poco más acá en el Cantón Esmeraldas, porque como ustedes saben tenemos la única competencia de áridos y petros. Pero vamos encaminados a ver si es que podemos adquirir una competencia más. Ingeniera, ¿están extrayendo material sigloso de acá en el sector llamado El Cabezón sin permiso de gestión ambiental en este caso del municipio general? Sí, exactamente. Se hizo una inspección. Realmente se pudo determinar que es un área donde se puede identificar un solo dueño y ya ha sido notificado para que se acerque acá a la dirección y poder llegar a un conversatorio y firmar que no puede. Realmente en la inspección no se pudo evidenciar la extracción del material ni implicar a ninguna persona. Entonces por tal caso se le notificó a la parte del terreno de un propietario para que él más adelante no permita este tipo de actividades, porque caso contrario, el sancionado sería él. Sí, estamos dando también un seguimiento diario a esta área, porque como les digo es un área que está vacía, se podría decir. Entonces dale un seguimiento y apenas nosotros podamos identificar cuál es la persona que está realizando esa extracción ilícita, puede sancionarle tal como indica la ley. ¿Cómo avanza la campaña de reciclato aceite? Ya, con la campaña de reciclato aceite ustedes pueden ver, tenemos aquí ya los contenedores, estamos impartiendo también ya en la institución a nivel institucional para que ellos también nos puedan colaborar y así mismo pasar la voz, porque como ustedes saben todo nace desde casa. Entonces estamos trabajando con las direcciones, con el personal del municipio para que a su vez ellos nos ayuden a colocar estos aceites que son domésticos y que debemos colocarlos en estos contenedores. Realmente sí hemos tenido una acogida, ya nos están trayendo estos aceites, cosa que no se veía anteriormente y sin embargo igual sigo invitando a la comunidad, sigo invitando a los compañeros de acá del municipio a que entreguen esos aceites usados domésticos que si bien van al alcantarillado o a los ductos que después se dirigen igual al alcantarillado, pues van a contaminar. Y fuera necesario que todo ese aceite que ya lo utilizamos, irlo reciclando, irlo guardando en una botellita y posteriormente pues entregarlo acá. Tenemos en el municipio, en la plaza cívica, tenemos un contenedor y también en el mercado. Más adelante pues vamos a ir implementando más puntos donde la comunidad tenga más acceso y pueda ir depositando los contenedores. Una excelente idea el ingeniero Vladimir Madrid en crear empresas Cervité para recolectar todo esto de pernicio de aceite ya saturado. Exacto, es un convenio que trabajamos directamente con él porque así el municipio también verifica lo que se está haciendo con estos aceites domésticos, porque nosotros a través de ellos verificamos que por parte de los esmeraldeños en cada uno de nuestros hogares se está dando una adecuada gestión y eso ya no va a contaminar a nuestros cuerpos hídricos. Entonces fue esa la iniciativa de la Alcaldía de Esmeraldas para poder controlar y regular este tipo de descargas que pueden irse directamente al alcantarillado y así mismo pues afectar nuestros cuerpos hídricos. En este caso son los aceites de cocina, hablemos así. Ahora los aceites, los lubricantes, el de la diferente lubricadora que le cambian a los vehículos, ¿qué pasión el municipio va a controlar? Ya, con ello también tenemos un convenio con la empresa Provida, sí tenemos un convenio con la empresa Provida que también se encarga de recolectar estos aceites usados, los filtros y darle una buena gestión. Nosotros ya tenemos como que una ruta acá en el Cantón Esmeraldas que lo hacemos los días jueves exactamente en los diferentes talleres donde se recolecta estos aceites industriales usados. Recordarle también a la ciudadanía, a las actividades económicas de los talleres que estos residuos no pueden comercializarse, sí, no puede entregarse a ninguna persona, debe ser una persona acreditada ante el Ministerio de Ambiente y es con lo cual nosotros hemos llegado a un convenio con Provida ya que ellos cuentan con los permisos ambientales, se encuentran calificados también acá en la alcaldía para ayudarnos también a gestionar. Y valga también comentarles que tenemos otro convenio con la empresa G-Power para en este caso gestionar el tema de los residuos hospitalarios que también es un tema de contaminación que antes tal vez no se lo ha venido haciendo pero ahora ya se lo ha implementado acá en el Cantón. Por el Día del Ambiente que se acerca, una recomendación ingeniera. Sí, bueno, les invitamos a toda la ciudadanía porque como ustedes saben nace de uno mismo el cuidado ambiental, entonces yo les invito a ustedes a que tomemos conciencia a que seamos más respetuosos, más amorosos con el medio ambiente porque realmente debemos tenerle amor, debemos tenerle un cariño para nosotros poder cuidarlo, para poder preservarlo porque al fin y al cabo es el lugar en el cual nosotros vivimos y queremos vivir en un ambiente sano y así mismo con un desarrollo sustentable que quede en excelente y en buenas condiciones para generaciones futuras y no se vean afectadas pues ya más adelante. ¡Gracias!